Voy, es donde la gente con buena energía, antes que todos tengan todos buenos días, desde aquí te veo, desde aquí te veo, espera se para el filo y empieza a grabar el video, yo a él le rapeo, y no me conflito, está haciendo calor y tu bajista es el abanico, y es duro así, de la boca, pero dale suave, es un aire acondicionado, aquí todo estoy improvisado, y saludo a aquí a ese palita que me lo tienen agarrado, hermano, sé cómo está, mira, tiene una novia bella, tiene buenos gustos, malos gustos tiene ella, no mentira hermano, seguire cantando y vamos a estar en el vivo, las cosas son ciertas, mientras le rapeo, y este pana con la novia está mirando los videos, una película, pero qué le pasa, porque no mejor llevas a ver la mezcla en la casa, dime, yo no soy una amenaza, sencillo, me traviamos por este pasillo, hermano, yo no soy una amenaza, y le pregunto hermano, usted qué le pasa, porque está llevando así ese equipaje, o se va de viaje de Bogotá o de la casa, séame sincero, no lo puedo creer, pero porque en Madrid está demasiado caro el alquiler, usted lo va a ver, en la área de limar, pero usted no se puede bajar sin pagar, la moneda, la tiene que dejar, ella se revisa, pero no la puede encontrar, este caballero que está por aquí sentado, lo saludo, un mensaje te han mandado, un mensaje te han mandado, el peluquero dice, bro, que lo tienes abandonado, eso dice el peluqueo, seguir cantando lees para el puño teo, esta panasía es bonita, ella es inteligente, y con ese cabello así de largo, parece extraordinaria a la de valiente, la comiquita, el peluquero cuando la palabra te dedica, señora, usted se ve bastante decente, pero como que se peinó con un tomacorriente, mira, que esto no es estapa, que bonita que se ve la chica con una capa, esto dejéme antes de rimar, el peluquero promete, ya está.